Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de iPad Review. Tanto para importar como para exportar, si sueles trabajar con los mismos documentos desde tu ordenador y tu dispositivo, seguramente te resultará muy útil la opción de sincronización. Puedes hacerlo desde los servidores externos o locales de tu red wifi y te permite sincronizar archivos o carpetas enteras. Para ello seleccionamos un servidor, este mismo del Dropbox, y yo voy a seleccionar una carpeta entera, esta por ejemplo. Nos sale un mensaje de advertencia, lo aceptamos, y ahora nos pide donde queremos guardar esa carpeta. Elegimos la ubicación y al momento nos crea la carpeta. Nos deja abierta esta ventana donde nos pide que configuremos los parámetros de sincronización. Si no quieres que se machaque lo que ya tienes en el iPad cada vez que sincronices, tienes que desactivar esta opción, y si tampoco quieres que se sobreescriba nada en el servidor, entonces tienes que dejar desactivar esta casilla, tal y como viene por defecto. Por otro lado, si solo quieres descargar lo nuevo que tengas en el servidor, y que nunca se suba ningún archivo, entonces tienes que activar esta opción. Ojo con lo que os he dicho antes, porque si no queremos que se machaque ningún archivo que tengamos sincronizado con el servidor, hay que desmarcar esta opción. Pero si nos da igual, o incluso queremos que nos sobreescriba el archivo del iPad, incluso si tenía alguna notación, entonces tenemos que activar esta otra opción. Por último, también podemos cambiar el modo en que la aplicación actuará en el caso de que existan conflictos durante la sincronización. Por defecto viene que te pregunte el qué hacer, pero entrando en el menú te deja escoger otras opciones. Yo por defecto lo suelo dejar en que me pregunto qué hacer para cada caso. Bueno, pues una vez hayamos decidido cómo hacer la sincronización, le damos a Close, y para sincronizarnos vamos a Web Donut, buscamos la carpeta o el archivo, y le damos a este icono de color verde. Cuando termina nos indica la fecha y hora de la última sincronización, y en el panel de la izquierda, todos los archivos que estén en modo sincronización nos lo marca con un pequeño icono verde. Bueno, pues hasta aquí la review de Goodreader, espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad, y si es así no os olvidéis de compartir el vídeo. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.